Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos las notas de actualización para esta semana, muchachos, ya saben, de hecho tengo un video ya subido en el canal y vamos a ver qué tanta diferencia habrá entre el anterior video con este de aquí, con la verdadera actualización en la global. El anterior video pues les mencioné un poco sobre lo que podría estar llegando similar a la actualización que llegó en aquella vez en la versión japonesa. Vamos a ver que de hecho lo tengo en la mano, aquí está, vean, todo esto lo mencionamos en un solo video, todo, 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 y vamos a ver ahora la verdadera actualización de la global. Aquí tenemos lo que es un nuevo capítulo 16.5, que de hecho lo hablamos también por aquí, de hecho también llegó en ese momento, capítulo 16.5, que es prácticamente la escena donde Meliodas, Moa Salto y Dawan se van a madrazos, ¿ok? Luego de eso también tenemos nuevo héroe, Holy War Festival, es un nuevo festival de Guerra Sanda, donde él empieza prácticamente, el Moa Salto empieza con este personaje. ¿Van a haber más Holy War Festival? Sí, van a haber más. Y una pregunta, Anto, ¿es diferente un Holy War Festival a un festival que comúnmente se conoce? Como el Dawan, los Benelidios, Aquinalitas. Además, sí, es distinto, ¿bien? Hay una diferencia entre los dos, porque no comparten los personajes de los mismos festivales como tal. En este caso, este es el primer personaje que llega como Holy War Festival, como Guerra Sanda, ¿ok? Van a haber más Holy War Festival que son como personajes de festivales, pero no de los festivales que conocemos, sino un festival un poco más oscuro, ¿no? Personajes malos, algo así, ¿bien? Tenemos el Holy War. Posiblemente en un siguiente Holy War venga este gran Gouter de silla de ruedas, o puede que de repente venga Chandler, Kusak, no lo se sabe, pero son personajes prácticamente de la misma Guerra Santa como tal, pero son de los best, best personajes, ¿ok? Él empieza, empezamos como un asalto, todavía no hay ningún personaje distinto en la japonesa, tampoco no hay. Este es el primero, y seguro más adelante saldrá otro más en la japonesa, que sería el segundo Holy War Festival, y nada más, ya está. Muy bien, tenemos 900 diamantes, recuerden que son 900 para poder asegurar al personaje, al igual que tenemos por aquí, ¿bien? 300 es ese reasegurado, 600 lo mismo, y en el 900 conseguiremos almohada salto sí o sí. Ahora, aquí no nos colocan todavía qué personajes van a estar dentro del banner. Estos son los personajes que van a estar dentro del banner, al menos llegaron así la versión japonesa y coreana. No sé si van a respetar prácticamente todo igual, pero mucha gente está especulando de que posiblemente quiten a algunos personajes y coloquen a la Valentine Mecha, y al personaje, a la personaje de este en roja, que serían estos dos, ¿bien? Estos dos salieron prácticamente como una temática, y es más, esta Valentine salió con toda una cinemática, ¿no? Es como una Valentine despertada. Además de esta Valentine también llegó, me acuerdo, un evento de desastres, ¿bien? Es un evento de desastres donde tienes que enfrentar a una Valentine toda robótica. Entonces, no creo, en mi opinión, no creo que esta este en roja con esa Valentine lleguen en este banner. Lo dudo muchísimo, no sé cómo es gente que piensa eso, pero igual creo que tiene un poquito de, digamos, de verdad, ya que se sabe que la japonesa y la global están queriendo prácticamente acortarle al tiempo bastante, y si colocan, por ejemplo, en este banner a Valentine Mecha con la este en roja, sería un puntazo grandísimo para poder acortar las autorizaciones entre la global y la japonesa. Sería demasiado, demasiado, pero demasiadísimo, pero no creo que la metan aquí, ya que tiene que haber cinemáticas y un evento de por medio, es todo un show, ¿bien? Pero no sé, lo dudo mucho, pero bueno, con la global todo puede pasar, y más aún sabiendo que están rusheando el contenido, pero lo dudo muchísimo, que un Holy War Festival esté en esos dos personajes, pero bueno, todo puede pasar porque en la global todo pasa, todo pasa en la global. Muy bien, estos serían los personajes hasta el momento, no confirman nada aquí todavía, me imagino que cuando empiece la actualización a las 8 de la noche, ahora Perú, ya estarán todo colocado, cada punto de detalle, ¿bien? Tenemos también eventos en el Holy War, son nuevos eventos que de hecho ya los mencioné también, se viene lo que es un Hawk Pass, ¡Aguanta! ¿Es el arma de Escanor? No, 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 ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Ok, 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 está bueno. Me gusta, me gusta, me gusta, esa arma es de Escanor, pero es el arma de Escanor tipo pirata y me parece muy, muy, muy bueno. Acá está, gente, gente, se viene el set de Dawan pirata, gente, se viene el set de Dawan pirata, buenísima, buenísima, buenísima. A ver, ¿cómo funciona este nuevo Hawk Pass? Porque acá te colocan como All New Hawk Pass, es un nuevo Hawk Pass que se gana por tema de intercambio de puntos y demás. Aquí nos colocan, perdón, voy a ponerlo como estaba. Ahora, en el Hawk Pass se podrán ganar puntos del medidor para comprar otros artículos. Tendrán dos tipos de emisiones, diarias y semanales, para poder ganar puntos del medidor. Además, obtendrás un bono extra si compras el Hawk Pass especial, me imagino. Así que tenemos acá, para poder comprar este ítem, bien, bueno, estos tres ítems. Y aparte de eso, también tenemos dentro de la tienda de medidor, vamos a poder canjear, digamos, o al menos, no, esto no es canjear, creo. Creo que va llenando una barra, me parece. Pero bueno, en fin. Dentro de esto, al menos, estuvo estos sets. Estuvo el de Lilia de verano. Es muy probable que dentro de esto esté, de hecho, es muy, muy probable. Otros ítems más también. Pero aquí solamente te colocan el arma de Escanor. Es muy probable que solamente esté esto. O quién sabe, también lo coloquen. Pero igual, ojo con eso, gente. Ojo con eso. Muy bien, tenemos también este evento de cartas de evento. Que parece ser el evento que les mencioné. Sobre, para poder conseguir el set de Sariel de manera gratis. Por aquí debe estar. Vamos a bajar un poquito. No quiero marearlos tampoco. Pero aquí está lo que son los eventos. Aquí, de hecho, aquí está. Dice, recompensas de eventos especiales. Vamos a poder conseguir, son varias etapas. Son 10 etapas. Dentro de todo esto, conseguiremos colgantes, piedras de gradado, yunques, monedas superawaken, diamantes, más colgantes, SSR parte 1, SSR parte 2, ticket SSR garantizado, muchachos. Y aparte de eso, también tenemos el set de Sariel. Son tres cosméticos para Sariel de manera gratuita. Y ya está. Así será. Tenemos también lo que es un Lucky Box Event. Este evento es tipo lotería. ¿Ok? Es tipo lotería. La gente que estuvo en la actualización de ese evento de colaboración con Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes. En ese evento hubo un evento de lotería. Más o menos con esta imagen. No sé si lo recuerdan bien. Es donde tú tienes tres oportunidades diarias. Y dentro de esas tres oportunidades, tú puedes conseguir entre mil diamantes, 500, 300 y cosas así. O sea, son ires bajos. Y tú vas consiguiendo de manera aleatoria. Y si tienes suerte, tú puedes ser de los afortunados de conseguir mil diamantes. ¿Ok? No sé si lo colocaron por acá. Pero por aquí al menos creo que puede estar. Ok, acá está. Tenemos lo que es la celebración. Tú puedes ser el ganador de los mil diamantes. Prácticamente así. Y sí, son... Creo que son cinco ganadores de mil diamantes. ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? No me acuerdo bien. Pero bueno. O sea, así es muchachos. Así que supongamos. Ojo, supongamos. Tú eres ganador. De esos diez que están quedando, quedan nueve. Otro gana, quedan ocho. Otro gana, quedan siete. Y así, así, así. Pero bueno. Para que ganes eso, es random. Es decir, es suerte. Nada más. Es suerte. Muy bien. También tenemos... ¡Ja, ja, ja! Ese Hawk. Ese Hawk con su bola de cristal. Oh, Dios santo. Muy bien. Tenemos misiones especiales. Son cartas. Esto de aquí. Este evento. Ahí está. Es exactamente el mismo. Vamos a conseguir más ítems dentro de eso de aquí. Son eventos que son buenos, la verdad, para poder fortalecer la cuenta. Y bien, tenemos lo que son parte uno de festival. Evento de registro encendido. O sea, un evento de asistencia. No sé qué van a dar ahí. No tengo ni la menor idea de qué pueden darnos ahí. Misiones especiales parte uno. Evento de cartas. Ventaja de diamantes. Ventaja de diamantes. Ya, ya entendí. Esto de aquí, muchachos. Esto de aquí. ¿Dónde está? Acá está. Evento de consumo de diamantes. Tú vas consumiendo diamantes y vas conseguiendo lo que son los ítems. ¿Vean? Estos van a ser los ítems que vas a poder conseguir por cada gasto de diamantes. Si tú gastas 900 diamantes, vas a poder conseguir todos estos ítems. Todos, 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 todos estos de aquí. Hasta la estrella final. ¿Vean? Por dos de experiencia de rango de jugador. Vas a poder subir más rápido tu rango. Tenemos también subida de ultra éxito y super éxito para las mejoras de personajes. Tasa de super éxito de recuperación. Esto creo que... No lo sé. No me acuerdo bien. No sé a qué se refiere. Voy a ponerlo en inglés. Creo que esto es... Creo que esto es lo que sigue. O sea, el tema del reciclaje. Parece que es reciclaje, me parece. Reciclaje donde tiene. Muy bien. Luego de eso, ya se esperaba esto. Tenemos Final Boss Escanor. Esto ya se esperaba. Bien, ya se esperaba. No se preocupen, muchachos. Que vuelvo a subir unos videos de igual. Para que sepan qué personajes pueden usar. Tanto personajes free to play como personajes con buena suerte de cuenta. Con buenos personajes, ¿no? Y demás. Por tema de puntos. Así que bien. Se viene Final Boss Escanor. Uno de los Final Boss más difíciles. Bien. Más difíciles. Esto es lo que les mencioné hace poco. Tenemos Hawk Pass. Como ya les mencionaron por aquí. Evento de crecimiento. Tenemos un nuevo evento de crecimiento. Y bien. Tenemos nuevos cosméticos. Los nuevos cosméticos. Como les dije también. Se vienen tres cosméticos. Obviamente para Meliodas Mua Asalto. Que la primera semana van a estar con dinero real. Y luego pasan a diamantes. Así que aquí debe estar. Aquí están. Bien. Así se van a ver a sus personajes con Meliodas Mua Asalto. Se ve muy cool este cabello. Pero eso se ve terrible en el juego. Pero este creo que es de los mejores sets del mismo Meliodas. Son de los mejores. Y este se ve muy. Se ve genial. Y ya está. Bien. Así que viene eso. Y aparte de eso. Lo que yo les dije muchachos. El tema de. Se viene con todo. Este Holy War. Se viene con cosméticos. De. Los. Mandamientos. Ahí están. Los cosméticos de Zeldris. Cosméticos de Fraudrin. El de Gloxinia. El de Galan. El de la momia de Meláscula. El furrito. O la furrita de Drieri. El gran Drácula de. Este. ¿Cómo se llama la señora Starosa? Eh. Droll. Y Monspin. Bien. Eso es lo que van a llegar muchachos. Así que atentos a eso. Muchachos. Atentos a eso. Lo único malo de todo esto. Es que la verdad. La verdad que es un gasto enorme. En todo esto. Es un gasto enorme el Holy War. De verdad que sí. Es un gasto enorme. Para poder poner mamadísimos. A tus mandamientos de por sí. Así que bien. Sigamos muchachos. Tenemos también nuevos paquetes. Nuevos paquetes festivales. De Holy War. Impresionante. La verdad. Este paquete es impresionante. 150 cada uno de ellos. Esto da igual. Esto. Es lo que mucha gente me estaba preguntando en las transmisiones en vivo. Me decía Anto. Ese ticket QR de Gouter Verde. Con 30 diamantes. Van a estar cerca creo de 23 dólares. 28 dólares. Algo así. 25 dólares creo. Y me preguntaban si es un personaje directo. Yo le dije que sí. Pero a la vez también estaba en dudas. Pero ahora sí ya me lo confirmaron aquí. En ese ticket. Es un ticket aleatorio. No es un ticket que te va a salir sí o sí Gouter Verde. Así que te puede salir entre Gouter Verde. Viene Roja Gigante. Bien. Y al Hock. ¿Cómo se llama? Oslo con Hock. También te puede salir. Así que uno de esos tres te va a salir. Orden aleatorio. Ojo con esto. Obten aleatoriamente uno de los tres. Así que si quieres comprarlo. Ten muchísimo, muchísimo cuidado. Bien. Paquete de mejora de historia de festival. Paquete de equipo. Adquisición de héroes. Bien. Estos son los packs. Luego de eso también tenemos competencia de clanes. Eso lo dejo de lado siempre. Porque no es tan importante. Al menos. Tenemos también lo que son las mejoras de los personajes. De los mandamientos. A Monspeed. Tenemos buffeo para Monspeed. Buffeo para Galan. Buffeo para Gloxinia. Y Melascula. Bien. De hecho también lo hablamos aquí. Aquí abajo están. Acá están los buffeos. Y luego de eso también tenemos que. El gran Arthur verde que fue gratis. Pasa a las retiradas de razas y de humanos. Bien. Razas de humanos y humanos tal cual. Luego de eso también tenemos que se van ciertas cosas del juego. Se va el evento de sorteo. O sea el banner de Dawan. Se va el banner de Dawan. Y ya está. Muy bien. Permanecen en algunos eventos todavía. Ok. Permanecen en algunos eventos todavía. Aquí esto es importante. Los eventos de recetas especiales. Se eliminarán. El pastel. El postre. Y el cóctel. Del anuncio. Y la victoria de los ingredientes correspondientes. Quiere decir que las comidas del evento de Graeon. Esas otras comidas que te subía daño impingido. Que te reducía 40% de daño reducido. Que no quitaba orbes y demás. Esas comidas de evento se van a ir. Se van a eliminar. Así como les dije. Se van a eliminar. Porque eso pasó también con la versión japonesa. Pero bueno. Entonces eso está así muchachos. Ok. Tenemos todavía ciertos eventos todavía. Que todavía siguen permaneciendo. Recuerden que el evento. En cuanto a Capitán Hawk por ejemplo. Ya se termina el festival para Hawk. Y sus estadísticas vuelven a como estaba. Un 15% por su pasiva. Bien. 15%. Luego lo demás. No hay nada tan interesante. Son cosas ya habituales del mismo juego. Cosas habituales que ya se conocen. Pero bueno. Después de esto. Ya no hay nada más que mencionar. Espero les haya gustado mucho este video. Recuerden apoyar con un like aquí abajo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y esperar nomás. Hasta mañana. En la nota del parche. Bien. Más detallado. Para saber. Qué personajes. Van a estar. Dentro de este banner. Que es lo más importante. Muchachos. Es lo más importante. Para poder saber. Qué personajes van a estar. Dentro de este banner. Esperemos que sea lo mismo. O no. Me encantaría que claro. Viniese ¿no? Valentí y me caco. Sería un super banner ¿no? Pero lo dudo muchísimo. Lo dudo un montón. Pero claro. Como dije. Sería una buena estrategia. Para que acorten más el tiempo. Bien. Porque ya sabemos que la versión japonesa. Lo último. Su última actualización de la japonesa. ¿Adivinen qué fue? Sí. Fue Oslo con Hawk. Es decir. Están alargando. Alargando el tiempo. Del banner de Oslo con Hawk. Colocaron a Oslo con Hawk. Porque no tenían ellos. Lo colocaron. Y eso quiere decir. Que van a alargar un poquito. Para que la global tenga un poco más de tiempo. Con unidades que vengan. Y de esa forma. Pues. Tendríamos una diferencia de personajes. Solamente entre. Estín, Valentí, Densel y Merlin. Nada más. Cuatro personajes. Nos distancia de la japonesa. Eso es todo gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Y me gustaría saber claro. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que Valentí, Mecca y Estín van a estar en el banner? ¿Sí o no?